Los primeros tres minutos del día Yo estoy aquí porque, amigas Amigas, hoy yo no quería quedarme atrás Y quedar como estúpida Hoy vamos a estar jugando Un par de horas de el remake de Silent Hill 2 Así que Esto va a estar muy jocoso, preciosas, hermosas Hola, Arti Ah, por cierto, mis niñas de Sotaniadex Me van a estar acompañando en este En Discord, déjenme, acomodo todo, bien padre Porque, amigas, sé que este juego es muy de miedichis De miedichis y todos los trucos Así que yo no quiero, pues, ajá Ajá, ajá, y ajá Déjenme meter acá Ok Déjenme entonces cambiar acá Ahí voy, amigas, ahí voy Denme dos Voice video, where is it? Ok Voice video, ahí está Y Ok, amigas, me escuchan Hija de puta Aló, ¿me oyen? Ah, ok, perfecto Sí, amigas, ya estamos Eh, ahorita, pues, sí ven el stream Pero, digo, sí ven el juego Pero no se ve nada, ¿verdad? Y así No, no hay sonido No, amigas, pero no hay este ¿No? Acuerdo de que la amarilla es la de mi voz Y la otra es la del juego Ok, amigas Ok, bebé Me encantó Bye, bebé Eh, no No, la amarilla es la de mi voz La otra es la del juego Ok, amigas Lo queremos en estándar, ¿verdad? Light, ¿no? Estándar Ay, no Ay, no ¿Estás loca? Retro Tutorials Tips en gameplay ¿Queremos skin o sin skin? Ok Bueno, no sé Es nomás una caja de pizza, amiga Queremos default o noventas Default, chingueso Ay, amigas Ay, preciosa, ¿no? ¿Qué te crees? Qué fuerte Me encantó Ay, creo que lo dejé con la caja de pizza Soy una pendeja Ay, no, a veces Ok Ok Pues escucha nomás como el La musiquita eerie Ahí no escuchas nada Ahí no sé qué podría hacer Ahí Ah, ok, guapa Ya le quité lo de la sensibilidad Mary Mary Could you really be in this town? Say that Hola, ¿cómo estás? Si quieres verlo en real time Estamos en Discord Oigan, pareces el 2 No tiene nada que ver el 1 No tiene nada que ver el 1 con este Ah, me encanta Ven aquí en este bonito lugar seguro Ay, me encantó todo No tenemos que verlo en Juan Es queendiendo Entonces, por favor ¡Nuestra ciudad ¿Tú no te他說? ¿ madam? ¿Es que no te veía? Vita coche Mare nya? Oh, sí Espere ah ya soy yo que listo y acá que guapa vaya amiga las vueltas como que me dan ay 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 Gracias. Oh no, lo tengo, pensé que me había marcado algo. ¡Oh! Oh, oh! Ah, my God. It's like someone's groping around my skull. ¿Qué es lo que pasa? ¿Listos? Sí, estoy buscando la piscina silencio. ¿Es el camino correcto? Sí. Es difícil ver con esta lluvia, pero solo hay una calle, no puedes perderlo. Gracias. Pero... Creo que deberías quedarse. Queda. Esta... Esta ciudad, ¿hay algo malo? Y no es solo la lluvia. ¿Es peligro? Tal vez. Es meio difícil explicar, pero... Estaré cuidado. No estoy mentirando. No, creo en ti. Yo creo que no me importa si es peligroso o no, voy de la misma manera. ¿Pero por qué? Estoy buscando a alguien. ¿Aquí qué enemigo es el mero mero? Yo estoy entrando como que virgencita también. No, el Dorito no. Creo que no, no sé. Sé que hay enemigos más. ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, no sé, no sé, sí. Sí, sí, sí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por ver el vídeo. No sé, sí. Gracias. 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 O sea, el Dorito si sale aquí Pero no es el del enemigo principal Pues O sea, sí, también salen las enfermeras Pero no son como que Las meras, meras, no sé La verdad No quiero yo decir porque no sé a mí ¿Quién? ¿Está bien? Acá Ah, chinga Me encantó Ya me voy a atacar, amigas Hello ¿Alguien aquí? Me encanta ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Aquí saldrá la Cheryl o la Dota? No, Cheryl es del Silent Hill 3 Uy, los ruidos Pero lo único que se debe salir, creo que ya sale Yo, amiga Bueno, o sea, yo jugué Jugué un poquito del primero Y el cuatro Pero el primero lo jugué muy chiquito Y amiga, no pude Porque Miedosa ¿Aló? No, aquí no sale Sale en el 3 Ellos salen en el 3, creo Ah Me encantó Creo que sí Sí sale Verga, pues cuántos hay Sé que La migué Pero pues creo que Creo que ya está jugando ahorita también Justo Ah, hija de puta A mamar, Cuca Hola Mira, justo Hola, amiga Estamos hablando de ti Sí, aquí también anda Y aquí no, ¿no? Me encanta ¿Cómo estás, amiga? Déjame te ver Ay No Dígate que debí meter un par Perdón, amiga Hija de puta ¿Qué gane? Rich title Chingo de sueño Ya ni viste Pude bajar el juego Ay, amiga ¿No quieres venir a ver? Estamos en Discord Si gustas Porque sé que tus tías Tienen muchas preguntas Sobre el lore Y yo, amiga Yo entré virgencita La verdad Sí, sí Claro Pero Silent Hill Es Silent Hill Amiga O sea, sí Por eso Si quieres venir Eres bienvenida, amiga A que nos expliques Porque somos Yo al menos soy tonta ¿Qué? ¿Qué? Ay Quiero ver cómo Te quita tu virgencita El juego Y luego te explico Ah, es que ya anda acostada Ok, amiga No worries Ajá Y según esto Este es terror Un poquito más psicológico Más así de Mental y así Y el otro Pues son ¿Qué es esto? Ponle tú Ponle tú Me encantó Es que le doy acá No hay nada ¿Push? Cállate el hocico Hola, Lidalu Gracias por la bonita Ay, ya vi Por qué Es una pendeja A ver A ver, hable Shout out Lloris Ay, no No, no Ah Bueno Yo por todo Me encantó La lista de rey Ay, mira Lloris Literal Acabamos de empezar Acabamos de empezar Llevamos de que Veinte minutos Tops Me encantó Un besote Las compañeras Ya sea Ah, pues decíamos Que hola amiga de Pisces Y hola Yucurt Saludaron Varias veces Fueron saludadas No fueron ignoradas Y sí Mi amiga Qué ansiedad Ay Yo voy por una cobijita Te llame Dios Priga Vengo Vente Me ya siéntate Ay Bueno No, pero digo Para pegarle No tengo ni un pinche palo Para pegarle A lo que me vaya a salir ¿Cómo te fue Entonces Trindalú Qué tal te fue Qué hiciste Te vi de ese pillín Te tenías Pensaba que hablaba sola Dice Y toda esta ya Se volvió loquita Y apenas va empezando el juego Con razón Pensé que le das Ay no, perdón amiga Me escucho bajita Lo que pasa es que Como tengo el micrófono acá Entonces Ajá He andado muy neri No amiga Para nada Muy creativa Ay Mira Aquí está La sangre De mujer Ay Ah No es sangre Ah Me encantó Es Me da ansiedad Que haya tantas calles Porque luego digo Pa' dónde voy Que tal Se me olvidó Algo allá Ay No Pues tienes un mapa No me Bueno Sí pero Ah Sí es cierto Mira aquí Está cerrado Ah Las esas Que son como Piquitos rojos Son lo que está cerrado No Ah Bueno sí supongo Sí Ay no Creo que aquí no va a salir Midwich amiga No sé No Ah Que nos confirme Amiga de Pisces Teníamos esa duda Amiga de Pisces Aquí sale Era la media bruja Claro que sí Sí Cuéntanos Aquí sale Midwich Midwich son los papás No aquí no hay Midwich Ah Midwich son los Amigos que hicimos En el camino D Como Shelly Pero aquí se sale La La María Esa es la que está buscando Ajá No bueno Es que no quiero Spoiler pero no María no es la mujer O sea sí pero no O sea que el chapter De DVD es todo Un desmadre Porque Midwich Dice Midwich Que es en el 1 Ajá Piranes que es del 2 Ajá Y Sheville es del 3 Ajá Sí justo está Un desmadre Espero que nos confirme Amigue Que bueno mira Si lo piensas El de Raid También está Un desmadre Amiga Porque te metieron A Leon y a Jill En un capítulo Cuando son de Así pero Igual con el segundo capítulo También a Wesker del 5 Con Aida del 2 Y el 4 Con Rebeca del 0 Y del 1 No desapontenme Spongebob El Dorito O sea el Dorito Pues todavía no sale amiga Espérate Vamos empezando Bebé La Joker ya le quiere ver Al cule Yo lo sé Y la verdad Yo también Quiero ver si realmente Están algunos Y Yo los brazotes También Así es un mito Del gaming Los amigos Que hicimos En el camino Igual Ay amiga No tengo ni un palo Hey Wade Como que Wade Estupida Ay 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 Que fuerza Lo tengo que seguir Asumo Ay Anda bien Te ocupo Ay 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 Y el del monte Amiga De esa muerte Sí Ay Ojalá 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 Ese no es un palo Ese es un Un tronco Es un garrote Es un garrote Si lo tiene bien Delincoches Qué bueno amiga Que me hace muy feliz La verdad Es que estés contento Ya Yo merecía Algo así Mira Diga la verdad Ya te tocaba Prens Ahí está Para acá Mira con del pirámide Estas peras Que le pongan sellador A esa grieta Dice Me encantó No 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 ¿Qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Hola! ¡Holy fuck! ¡Mmm! Vamos, amiga. Tú eres una chingona. No hay nada. El miedo es mental. El miedo es mental, por favor. Así como el frío. El miedo es mental. Así como tu percepción del moda. Entonces, un beso. Me encantó. Cuento. ¿White claw? Pues yo no veo nada, princesa hermosa. Princesa hermosa. Si, amigos, te cantamos, amiga. ¿Ahorita? Ahorita todo bien. Espera, 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 espera. Estoy perdido. Por ahora todo bien. Siento que me perdí de algo. Pero no sé. Si el juego te dejó avanzar, entonces no es algo como esencial, ¿sabes? Pues sí, amiga. Pero te digo, no tengo ni un pinche palo para defenderme. Pero bueno. No hay espaldas, amiga. Ay, mi culo. Ay. Ay, 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 hija de puta. Ay, espera, me asusté. Eh. Ok. ¿Qué es esto? Ah, para guardar. Sí. Creo que esto tiene guardado automático. Pero no sé que ando guardando. aquí. No es verdad, ay. No, no. Es verdad. No. No, no. ¿Qué es eso? Casi le aprizo triángulo, soy una pendeja hola jesús kim, bienvenide, como estas? hola hola yo en dvd amiga, osea manca así, así como se ve esa cosa, así me siento así cuando vi la notificación de, se retiraron 500 pesos, muy chula pensé que estos juegos sean muy viejos, tienen muy buenos grabicos, es que es un remake, por eso se ve tan viejo esto es lo que vi en la fog? lo que sea, no es humano ay amiga eh, creo que es mi amigo muy bien por que le pegas a lo mejor que un abrazo? amiga, ni brazos tenia, como me va a querer abrazo jajaja con las piernas amiga, que nunca has abrazado alguien con las piernas? nunca te han arcado con los muslos con los muñones con los muñones con los muñones con los muñones si, ya me curé bebé abrazo de muñón a mi me gustan mucho los abrazos de las piernas, la verdad de muñón y la jeringa para que es? la tendré que usar? eh, te curas después de 15 segundos amigo, en automático ay, me encanta jajaja la vas a usar en Shade, recuerda tener un plan para dentro de la ventana no como minime no como minime ah, estamina ah, ¿poco hay estamina aqui amiga? pues yo estoy corriendo muy amena y no me canto es cuando estas en Shade jajaja vienes a tu experto de DVD acompañándote jugándose a decir que quieres que osea que esperabas que pasara? pues si amiga la verdad y ya sabes como soy, para que me invitas jajajaja 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Estás maravillado? Sigue tu corazón, amiga ¿Cuál es tu? Y al escuendo ya me voy a dar un beso Un beso, bye Ay, no, amiga, apenas acabo de... Bueno chicos, no se faltó por el día de hoy Andale ¿New information? ¿Qué? ¿New information? ¿Pero si venga? Ah, ya vi Neil East Barr A ver, espera, ¿derecho? Luego a la... Ah, literal te lo marco ¿izquierda? No, derecha Tu derecha Tu derecha, ajá De derecha hasta... Ay, verga Ay, amiga También nos sacó un pedo Ay, amiga Ay ¿Es un perro? No, era un... Bueno, no sé Haces para guardar, ahorita no ocupo Se muere Se muere El optimismo me encantó Pero no has topado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, mira Dice... ¿Tú, Mika, estás aceleradito? Cuidado No, lo que pasa es que... Es que... No hay que soplar mucho Ay, venga Ay 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 Amiga Los lugares que están encerrados aquí Sí, 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 es lo que vi Yeah No, no encerrados aquí Ay Ay Ay, no, lo voy a morir Yo estoy toda turuleca Y ya se murió, ya déjalo Perdón, amiga Es que, la adrenalina Caramba, yo si soy ese que los patea como 40 veces, la verdad Y si, si siento placer ¿Y que vas a hacer? Pues es que se levantan ¿que quieres que haga? Amigas chequen eso y denme una cura culera ah no me curó todas me encantó ocupas toda otra amiga no se levanta ese pero se arrastra como bucarachas y lo dejo en el piso ay no me digas si no me muero amigas ay ah ay pendeja hay un victor no 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 fíjate fíjate por si las moscas fíjate no 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 me lo pusieron que era un easter egg del pasado o qué bonita noche le puse a saludar bye bebé gracias por pasarte un besote adiós no 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 Ah, yo ocupo llave No esto ¿Y ahora? No, no se puede Esta madre Ese pozo es nuevo Ahí va sola, amiga No esto, Miguel Pero supongo que sí tengo que salir, ¿no? Jukebox Hipar Ah, y también tengo que ir para acá Ay, perra ¿Dónde? La otra Ay, perra No, la otra A los momentos ve al final, sé lo que te digo Oh, que la chingada Me encantó A ver, entonces Hora David ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Gracias a ver! Ay, me está quedando bien bonita ¿Qué? Ahorita te enseño Justo a ti te voy a enseñar Ay, no Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, me voy a enseñar Ay, no, 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 no Ay, no, no Ay, no lo siento Pero, ¿cómo carajo voy a entrar al restaurante si estás grabada ahí? ¿Otro? ¡Ay no! Y le ponen la cruz de cuando te estás muriendo metropón ¡Ah! ¡Me encantó! Ay amiga, yo te digo, ando virgencita, no sé qué pedo ¿Otro? ¿Dónde estás perro? ¿Dónde estás perro? ¡Ay amiga! ¡Ay! Una pinche araña No hay más, hay más, escucho otra Ok, ya, aquí ya ¿Y entonces? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo quieren que entre perros? ¡Vamos! ¡Ay! 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 Creo que el de Groovy Music no hay ahí, ¿no? Pues toca, tocará ir Te metiste otra calle Te metiste otra calle No amiga, estaba acá Eso es lo que tú crees Eso es lo que tú crees Exactamente Bueno, vamos a Groovy Music porque siento que ahí es para el cacho de disco que agarramos Es por arriba, ¿no? Es por arriba, ¿no? Pues, no, ahí no sé Ya no me vi ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ay, ¿me mató? No Si, no es que ya estaba yo toda turuleca, amiga ¿Pipip? ¿Pero eres del inicio o qué pedo? ¿Ahí estás mamón? O sea, esto sí fue al inicio Pero casi Ay, güey Estaba muy grande esto Ay, mira que esa es de onda Alex lo sabe En el momento que cheque WhatsApp vas a ver Ay, sí, sí me encanta A ver Es surprise ¿Dónde estás? Tengo que agarrar esta chingadera, ¿no? ¿En cuánto? Ah, ya tengo otra Bueno, algo se me dice que tengo que ir a Groovy Music Para agarrar el otro cacho de Dispa Entonces, ajá, guapa Ok, sí, está muerto Ahora se dice que puede entrar por las ventanas Oh, me gusta No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se mató? ¿Se metió? ¡No! ¡Estaba adentro! ¡Eh, Pepe! ¡No, amiga! ¡Ay! ¡Me da mucha entidad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí me bordó aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está la otra mitad! ¡Viste! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ah! ¡Ahh! ¡O sea que pueden atacar mientras estás leyendo bien padre! ¿Qué por aquí? ¡Ah! ¿Es cuál ha convenido este promedio? ¡Hola, amiga! ¡Dale la madre! ¡Dale la madre! Amigas, qué abrumador es esto Shot por cada muerte Si ya no te dejan previsar los chivos a gusto, me encanta Ay no, amiga, qué ansiedad A ver, ¿dónde estamos? Fuera Güey, es que no sé si es el autor No Verga, vaya, mira Ay no Oye, ese viento rulezca No me da un pinche... No me da nada Un pegamento, amiga Para las heridas, para pegarme las heridas con pegamento Ah, el índice Sí, recién el hoyo, amiga Ajá Ah, pues te pegaba el disco, ¿eh? Es que sí, sí, sí Te perdón de lo vas a reproducir Ajá, pues en el... En el... En el bar A ver, esto fue... Pues la va a menos Música Te puede volver a esos momentos maravillosos Te comienes perdido Sí, delgatazo del menú clásico Ah, fíjate Ahora que Hay, ahora que, ahora que, ahora que O watermelon Vay, vay vay Väi, vái vay Va a estar ahí Estrés El peido Ah, es que también el niño está encantado. Ay, córrele, córrele, por aquí te agarran, perro. ¿Inyección? No, me meten inyección. Ay, la inyección también sirve para la vida, me encantó. Ay, sí. Y yo sufriendo aquí como pendeja. Qué coraje. Para quien sufre como quiere. Ponle tú, amiga. Ay, es que solo a mí se me ocurre, precios hermosa. Ay, no, ¿y ahora? Ya, ahí se acabó el juego. Nice. Ah, yo ocupo la pinche este... Ay, no, amigas. ¿Y ahora dónde? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo entro al pinche restaurante este? Pregúntame yo. Por la puerta. O por las ventanas. A ver, vos. O por las ventanas. O por las ventanas. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no. Es como Chernobyl, ponle tú, ¿no? O Culiacán, ¿no? No. No hay nada. O Culiacán. Ah, pero ahí no tratan mujeres. A mí tú háblame en español. Tu nombre es Luna, no Moon. No sé, James de repente se aventó unos inmediatos que siento cosas de chiaba. Es como una realidad al tema simultánea. Ah, el multiverso. O sea, yo algo así entendí por la película, amiga. Pero pues siento que hablar de la película es como... Me asustó. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ándale, pues, ándale. Ándale, pues, ándale. Ah, perrita. ¡Ah! 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 ¡Ay! Me da mucho párrafo saliendo de la escurrada. La película nada que ver con los juegos Ah, ok O sea, lo asumí, la verdad Para hacer el caso ¿Y esto? Ok Super strong Ah, ok, me encantó No hay nada Bienvenido Sí, ¿verdad? Creo que sí Sí, aquí ya me he venido Salí por acá Ay, pendeja, pendeja Ay, pendeja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo la llave. ¿Qué pasa? Ah, como los héteros Ah, como el del cerro Muy hétero, muy hétero, pero mira Ojo, no es queja, no es queja No para nada ¡Feliz! ¡Ay! No se puede pasar por ningún lado Así que existe ¡Feliz! 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 ¿Qué es lo que pasa? Ay, pena ¿Cómo voy para el menú este? ¿Con bounce? Ay, no, ya me acordé Es que este tenía un 6, amiga 6 ¿Y luego? No se va a tener nada 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 No, pues guapa No, pues guapa Ay, aquí son los apartamentos No, pero ya no No, pero ya no Verga Verga, es que no hay nada Yo no sé si me estaré muy pende No se va a tener nada 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 Ay, no Pues ya, qué chines, madre Si me muero es culpa de Miguel Bueno, me dije de bueno, puedo dormir tranquilo Como lo asustó en el típto de Va, 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 avise Miguel, ¿necesitas ayuda para salir del tambón o esto? Uy, llave El mapa, ¿dónde estaba amiga? No lo vi ¿Afuera? Gracias por el follow, Silent Sakura Gracias por el follow, friend Es mi hermana ¿Qué? Es mi hermana Ah, a mí me encantó Literalmente es Diana Ah, Olivia Es que vino por Kami ahorita Y te vio jugando y dice Esa madre da miedo Por eso nos pidió que la acompañara Así es Me dijo, ay, la voy a poner entonces This is an English channel Most of the time Me encanta Ay, se siente muy mal que dice Porque pensó que sí te seguí No, no pasa nada Ay, denme salud, culera Aquí, aquí, aquí Sí, sí Ay, una jeringa Sí, oh Volviste a manifestar, amiga Sí, amiga, verdaderamente For Spanish Press 2 Nice For English Press 1 Para español Press 2 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién? ¿Qué? Ay, ay Amigas, ¿qué se escuchan los patitos? Ay, ay If you want a native speaker You're in the wrong channel Así es, amiga Ay, yo iba a decir Que para portavoz Presionadores Pero se escucha exactamente Igual Lo acabo de consultar En el translate Y ahora me siento estafado Ay, no No, esto Ah, a ver A ver A ver en alemán Guten Morgen Es todo lo que sé Ay, Dios, madre Literalmente Es todo lo que sé Así es En Germán Dutch Ay, aquí me voy a dar En la madre con alguien ¿Verdad? ¿Debo ir? Ok Justo en caso Justo en caso I just did it For Spanish Drucken See it Ay, no sé, amiga No sé leer alemán La verdad ¿Y aquí dónde estoy? Oh No No 4 guys Ay, perra Me asusté Ay, 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 ay Uy, el glory hall Yo en mi escuela La más rexona Ay bebé, ¿cómo metes la mano ahí sin ver? Mínimo, asoma la cabeza tantito Ay, ay, ay Ay, ay Desgaste Ay, la tecla del... del este... Hola, rocola, amiga Hola, rocola, es cierto, wow ¿Ves como el suspensio se sale a veces? Ponle tú Ay, 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 me asusté, perra Ay, pateala, bebé, pateas a los otros güeyes y no pateas la puerta, no mames Rito Ay, pateas Ay, pateas Ay pendeja Si me asusto posiblemente Deja ahí y me escuche gritar desde el otro cuarto Me encantó Así es Me encantó Te distraigo amiga hablando alemán No amiga O sea acá yo está bien Porque así no me asusto Y es hipertensame amiga Y soy hipertensame Clases de alemán gratuitas Dices tú Mirad Dan que significa gracias amiga Entonces cada vez que alguien te salve Di Danque Danque Sí Danque No sé si debería regresar O ya ir a lo de la rocola No creo que ya está Pues ya aparece palomita Yo le haré caso al mapa Me perdí Ay no Ay no Yo seguiré mi corazón y el mapa Que llevan al lado de los opuestos A mí Pues sí Ah que aquí no se puede A ver Es que a lo mejor aquí hay cura Ahí hay un hoyo Yo quiero El hoyo El hoyo Ahí eso salió muy activo A ver Espero si ven en mi vida Por si las moscas Sí amiga Sí 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 Ay que sonar que sonar que sonar que sonar ¡Oh! ¡Ferran! ¡Ese es lastre! ¡Ay, ay, ay! Amiga, yo no muy... Es Silent Hill, Diana. Nunca lo jugué porque me iba a cagar del miedo. Pues este... Diana está muy sacada de peda con Silent Hill. ¿Por qué? Que verga es eso. Pues son como entidades, no sé, amiga, la verdad no estoy segura. Mi que de pie sí es el experto en el tema, pero no sé... Si este... Todavía... Ya estoy vengatando. Ay, hijo de puta. Mira, a ver, voy a mutear para no interrumpir este imbelex. No hay sleeping, yo... associates Ai, no! ¿Ah? Ay, en donde estoy. Ya vi Ok Ok, ok ¿Y qué agarre? Son las manifestaciones de sus traumas en forma de monstruos ¡Ay, me encantó! ¿Sería yo entonces? Lista de puta Sí, se despertó mi edificis para contestarte, Diana En resumen, justamente en resumen Las manifestaciones de sus traumas en forma de monstruos ¡Ay! ¡Atacó! ¿Quién se atacó? A ver, entonces, ¿eh? C, dos C La madre, no tengo monedas ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Ay, no esto! ¡No esto! ¡No esto! ¡No esto! Tenía que ser capitalista El Silent Hill A ver, ¿y ahora a dónde voy? Algo me dice que tengo que regresar a los apartamentos Pero no sé ¡A ver! ¡ZANG! 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 ¡ITAM! ¡ZANG! A ver, eso está marcado con un círculo Y no fui por ahí Por ejemplo ¿Se marcó algo? Ah, ya me acordé Era aquí donde se quedaron de ver ¡Ay, no! Ya no sé a un beach Ya no sé a un beach Aquí ya vine a ver Sí, aquí ya ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que siento que... No sé Siento... Voy a ir con mi intuición Y siento que se nos olvidó algo en los apartamentos Entonces voy a regresar Por aquí el ayayay Porque no sé, amigas Siento que faltó Porque la amiga estaba muy, este... Preocupada por mí en los apartamentos Y no pasó nada ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! 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 tampoco, amiga, la verdad. Hence why I'm so dumb. A ver, 44, 36. No. 40. Amiga, ya fuiste al Texas Café ahí en el juego. ¿Texas Café? A ver. Ay, no. Sí es cierto. A ver. Por acá. Amiga, qué inteligente. ¿Viste? Tú sí sabes. Ay, ay, pendeja. Ay, ay, pendeja. Me asusté porque sacó el palo. Pero qué bueno que Konami se esté poniendo las pilas con los juegos. Yo estaría genial que anunciara un nuevo Castlevania. Ah, fíjate. Sí, sí. 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 Sí, sí, maldita. No sé quién dijo eso, pero estoy completamente de acuerdo. Ah, sí, acuento. Dijo, acuento. Ay, pendeja, hija de puta. ¿Qué es esto? ¿Dart, iba? Ay, pues sí. Sí, fui yo. Pinchas, por aquí. Estoy seguro que hasta Diana se espantó. Ya, una moneda. Me encantó. Moneda. Ay, ay, qué, qué, qué. No hay que... No hay que... No hay que... Órale, órale. 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 ¡Gracias, madre! ¡Ay, no! Iba a decir una pendejada. ¡Qué bueno que me lo dije! ¿Otro? ¿Por qué esas cosas se arrastran? Pues, amiga, porque son la altura. ¡Ay, qué! ¡Hija de tu puta madre! ¡Y no fue de a gratis, cole! No, ni tan de gratis porque ya la espantaste. Bueno, eso sí. Buen punto. También te lo paso. La espantada, ¿quién me la quita? ¡Hija de puta! Y ahora sí vamos a dejar eso a Nelly con la moneda. Amigas, mucho backtracking en este lugar. Si no suena tu radio es porque ya no hay enemigos. ¡Ah! ¡Con razón! De repente suena la radio bien titit. ¡Guau! Me encantó que todos lo saben. No, amiga. Si estuviera sola yo... Perdido. Perdido, perdido. Perdido, perdido. Perdido, perdido. Ajá, ajá. A ver si tuviera dos de Viral. Verdaderamente. Sí. Sí. Vamos a poner la música. A ver. C. Dos. Moneda. O primero es la moneda. Ok, a ver. C. Ahí está. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papá? Acá, papá. Acá, papá. Acá, papá. Puro, puro pensar. Puro pensar. Verdaderamente. Puro pensar. Oye, está bien guapo el James. ¿Qué pedo? Al rato yo te voy a ver con tu esquina de verdad, amiga. No, es que debe de ser feo. La neta. Se ve más enfermito, ¿no? Sí. Como más acabadita. Ajá, justo. Háganle un, este, un rework a la cara y vamos a ir. Marisa. Bueno. No, no. No, no, no. ¿Dónde es Marisa? Meri. Meri. He pasado todo el día allí. ¿Dónde? ¿Ah? Solo los dos de nosotros mirando al agua. No, no. Ah, me encantó. Ay, se rompió el pinche. Una llave Wow, me encantó todo Y voy a guardar porque Se siente correcto Un auto, no sé Deformar prisión, hay que Ahora sí viene lo bueno Ay, no empieces con eso, Miguel de Pistín Bueno, preparen clip, muchaché Uy, salud Salud, dinero y amor Ahí sale el señor cabeza de pirámide, sí Sí, sí sale El nombre del que hablan en todas estas notas No es este, no es James Miguel ¿Y él no se acuerda? ¿O qué pedo? Siento que es algo así Ay, bueno al menos ya me moví de esta pinche calle Ya me había hartado Ay, 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 ay ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Pero dónde está? Que no lo veo Ok Es que no alcanzo a leer Es que mira, ahorita por ejemplo En varias notas Están hablando de un hombre Que lo ven como que sospechoso Entonces no sé si a lo mejor hablan de James Todas esas notas Bueno, I don't know Volando ¿Quién? Pregunta rápida amiga Super fuera de contexto Ajá ¿Qué quieres que lleve el sándwich? Este Pechuga Pechuga, jamón Un pedazo de jitomate tal vez ¿Qué es esto? Ah, ¿quieres espalda? No puedo centrar el otro rato Este, todavía no amiga No, todavía no Pero lo pongo ahí en la mesa Yo siento que están hablando de James No, todavía no es ¡Ay! 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 No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Pero, ro, ro! ¡Ay! ¡Son tres! ¡Pero, ro! ¡No seas mejor! ¿Te acerco? ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¿Quién está ahí? No. No hay nadie. ¿Quién está ahí? No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Y a ver. ¿Dónde tendré que ir, amigas? No tengo ni idea. Es arcasmo. Por la puerta abierta y la luz. Tal vez no son los amigos que hicimos en el a dónde ir. ¡Ay, Dios! Ese es el maniquí. Amiga, me espanto el maniquí, tío. Digo ese. Ay, no veo nada. Otro gato. Ah, ¿sí me? Vaya, hasta que me daban una pinza de lucecita. Bueno, ¿me lo voy a poder llevar? ¿O no? Ay, hija de puta. A la verga. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no, no, no. Ay, no voy a perder, güey. Ni alcancé a ponerme la pinche. Maniquín. Ay, no, amiga. La tercera. Ah, y luego me bajaron hasta acá. Qué grosero. Ay, no, no, no. Ay, no, no. Me estresé porque te quiero. Que bien podrían simplemente patear las puertas. Pero no, les gusta hacer la emoción. Ah, entonces estos eran los apartamentos a los que tenía que llevar cura, no los otros. ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Alguien? Aquí no es Resident Evil, no es Starz, amiga. Es Enciedad de la Comida. Yo sé, amiga. Pues, ajá. Bien padre. Será mejor escapar. Pero es que no me dejan mover. Me quita tu perro. Ay, corre, 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 corre. Ay. Verga, ¿viene corriendo el perro? Verga, pido de chango, pelón. No, 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 no. No, que ya la jeringa de cora. Es una pendeja. Correr fue buena idea, ¿no? Ya descubrirás que es imposible escapar en lugares cerrados. Ay, no, amiga. Es que también él. Ya, si la esposa falleció, pues ya. Déjala, déjala ir, precioso. Lezgo. Pues sí, precioso. Deja sin tener la memoria, ya. Ya, también tú. Ya, cerras a la idea. La prenda suelta. La prenda suelta. La prenda suelta. La terapia. Se quedó ahí adentro, ¿verdad? Quiero que entrara. Ay, no. Ocupo otra llave. Tengo que entrar otra vez, ¿verdad? ¿Será que con la luz no se triguerea? Más bien, sin la luz no se triguerea. Verga, es que no se ve nada. Amigas, que no se ve nada. Ay, no, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ya no me seguiste! Sin la luz y si no te acercas no te escuchan ¡Ah! ¡Ah ya! Pero es que no veo nada ¡Ah! 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 ¡Ay, pendeja! ¡Ay! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, pendeja! ¡Presivo, pendeja! ¡Qué piernudo de cagada! El perno. ¿Es que el bato no se agacha tampoco verdad? Pero es que por ejemplo, ¿dónde está? ¿Aquí dónde está? No lo veo. Amiga, ya me voy a mirar así que ya no aguantes. Si llegas a la parte del puzzle del reloj, te cae la pared de atrás, descalado. ¡Hija de puta! ¡Ay no! No. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Venas Verdes! ¡Ah! 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 ¿Vale, de ahí? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Siento que me falta algo de vestir a Vidal Me reú, me reú Siento que me falta algo de vestir Siento que me falta algo de vestir No, bueno, todo está cerrado ¡Qué coraje! Siento que me falta algo de vestir ¡Venga, y entonces! Ah, ya vi Cabrón, no puedes escalar tantito A ver, escala tu puta Ah, ya vi O sea, me dan mucha munición Pero y la pistola, preciosa ¿Sabes qué pedo? Eventualmente, ¿sabes? La radio me pone de nervios, pues 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 ¡Ay! La radio me pone de nervios, pues Pero ahora sabes dónde está, puedes ir a matarlo, amiga ¿Quién? La ministro Pues al patonesse, amiga Están viendo que no se muere el perro huesero Yo no sé para qué me dan los prompts de abrir las cosas Si no hay nada, es que a lo mejor en otra modalidad donde hay más curas, a lo mejor ahí hay una, amiga Ni yo, pero te quiero dar esperanza Ay, dale un palaza, amiga, dale un palaza Ante toda la violencia, así es ¿No había algo abajo en la mochilita? Ah, no Parecía No, pues qué fraude, qué fraude, nada, nada ¿En la mesita hay algo, no? ¿O esto ya lo agarraste? No, eso ya lo agarré, amiga, era un momentito Ah, ya No, no, no Ay, qué fue eso No fue la niña Ah, fuck Ay, no, 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 no Oh, bueno ¿Qué es eso? Yay, ya me puedo poner un vestido Si abres el mapa, ¿no te saldrán solo los pasillos de ahí? Es que no tengo mapa de aquí, amigo Ah 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 Ni chance nada Huh, quite the artist It's not this Uh, uh Ay, no. 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 Ay, no.